La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizará este jueves 22 de octubre a las 3 de la tarde el evento Soy Amigo Comerciante para dar la bienvenida a los emprendedores que formalizaron su idea de negocio y dar información sobre los beneficios de la formalidad. Esta actividad se hará de manera virtual a través de la plataforma Zoom. El espacio se realiza cada año y en esta oportunidad contará con la conferencia titulada El Liderazgo 4.0 en el área de la Cuarta Revolución. El objetivo de esta charla es incentivar a los nuevos emprendedores para motivarlos y enseñarles sobre los retos de liderazgo sobre el nuevo contexto post-COVID-19 para dar herramientas que permitan la gestión en medio de la crisis, reinventarse y crear competencias empresariales.